De igual forma, yo hoy quiero plantearle a los diputados y diputadas un tema muy importante y ojalá y que todos puedan escucharlo. El Tribunal Superior Administrativo, en una oportunidad anunciamos desde esta tribuna, había admitido la acción de amparo en cumplimiento que interpusieron 70 cotizantes. La admisión y la emisión de un auto indicando la convocatoria de las partes, incluido la superintendencia de pensiones, y junto con ellos invitamos a los actores principales administradores de fondos de pensiones. Posterior a las audiencias se produjo la decisión, como es normal, el tribunal falló. El tribunal falló y ha indicado que la superintendencia de pensiones debe someter al orden a la regularización a las administradoras de fondos de pensiones. El tribunal dijo que las administradoras de fondos de pensiones están vulnerando el artículo 105 y el artículo 100, que yo brevemente voy a leer. ¿Qué establece el artículo 100? El artículo 100 establece lo siguiente, en su parte infine, los afiliados recibirán información sobre sus cuentas, especialmente sobre la rentabilidad y riesgo, y tendrán el derecho inaludible a decidir anualmente en cuál de las carteras que administran las administradoras de fondos de pensiones desean colocar la totalidad, no una parte, la totalidad de su cuenta individual. El tribunal ha encontrado que los afiliados nunca en la existencia del sistema han sido notificados ni consultados en dónde pretenden hacer sus inversiones. Pero lo peor de todo esto es que se ha producido un recurso de revisión constitucional contra la sentencia 327 y los honorables letrados de estas instituciones, de las cuatro grandes, han dicho que mes por mes notifican y que han consultado a todos los afiliados para hacer esas inversiones, que han consultado en ese recurso, están diciendo. La sentencia también mandó a que la CIPEN someta al orden en cuanto al artículo 105. ¿Qué dice el artículo 105 de la ley 87? Garantía patrimonial de rentabilidad mínima. Escuchen bien, compañeros diputados y diputadas. Cuando en un determinado mes la rentabilidad mínima fuese inferior a la rentabilidad real de los últimos 12 meses y no fuese cubierta con la reserva de flutuación de rentabilidad, la administradora de fondos de pensiones deberán cubrir en cinco días hábiles a partir del reconocimiento del déficit por la superintendencia de pensiones con cargo a la cuenta de garantía de rentabilidad, debiendo reponer dicho activo durante los próximos 15 días corridos. Luego del plazo de cinco días señalado, si los recursos de la reserva de flutuación de rentabilidad y de garantía de rentabilidad no fuesen suficientes para completar la pérdida, la rentabilidad mínima, las AFP completarán la diferencia de su propio patrimonio. En caso de no cubrir la diferencia de la rentabilidad y la garantía de rentabilidad y después de transcurridos los plazos establecidos, la superintendencia de pensiones sin necesidad de intervención judicial dejará disuelta la AFP. El Tribunal Superior Administrativo le trae un instrumento a la CIPEN para que la someta y hasta la disuelva si no completan el dinero que le fueron sustraídos a los trabajadores. ¿Y qué ha pasado? Que el Estado Dominicano, hermano René, hermano Luis Baez, el Estado Dominicano ha decidido recurrir la decisión del Tribunal Superior Administrativo. El Estado Dominicano va a recurrir la decisión. Porque ¿quién es la CIPEN? La CIPEN es el Estado Dominicano. Van a recurrir la decisión para que no se apliquen los artículos 100 y 105. Presidente, ojalá y que la comunicación llegue, le llegue al director de la CIPEN un acto de irresponsabilidad que produce, que provoque y que requiere una interpelación por esta Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ese acto irreprochable de este administrador que no puede ser aceptado y que es inadmisible ante los ojos de Dios y ante el pueblo. Ojalá y que el presidente de la República someta el orden a ese director que se ha entregado a la oligarquía de este país. Muchas gracias, señor presidente.